Hello, hello my friends. En esta ocasión voy a recomendar un nuevo skin que ha sacado Virtual DJ y lo encuentran en la página www.virtualdj.com entramos a Download, en Download pues vamos a Interface o Skin. Nos aparece esta sección, si no les aparece el skin que vamos a buscar pues vamos aquí más fácil por Story y por Date que es por fecha de salida. Entonces vamos a encontrar este skin, como ustedes lo pueden ver, es un skin bastante cargado, o sea nos coloca muchos elementos en pantalla. Nos coloca la sección de Pad, nos coloca la sección de Loop un poco más avanzada o con más gráficos, los Hub Cube y como ustedes pueden ver aquí ya podemos empezar a manejar los 6 efectos, o sea nos da soporte para los nuevos 6 efectos que trae Virtual DJ. La letra se ve grande, amplia para las personas que de pronto sufren de cansancio visual, pues este skin sé que les va a quedar muy pero muy bien. Vamos a seguir analizándolo, pero pues vamos a descargarlo, listo, entonces vamos a ver por aquí otra imagen, aquí tenemos una sección un poco más compacta y por lo que me gusta y quiero recomendar este skin, es porque trae esta versión Touch, como ustedes pueden ver sirve para las pantallas que son táctiles, esto no quiere decir que sirva para nuestro Android o nuestro iPhone, esa es una aplicación que se llama Remote y ya la hemos explicado en videos anteriores a este canal, pero Virtual DJ cuando sacó su versión 8 tenía una interfaz Touch, pero con las nuevas actualizaciones y en esta última pues ya no incluye esta versión y yo sí tengo una pantalla Touch, entonces de vez en cuando la he utilizado y me gusta esta interfaz porque me da otra opción de manejar con mis dedos en la pantalla Virtual DJ. También para las personas que sean amantes de Cerato o les guste por lo menos como se muestran las cosas de Cerato, pues aquí también encontramos una GTS 2K21, es una también nueva interfaz, vamos a darle un ojito y como ustedes ven tiene un aire muy parecido al de Cerato, no es idénticamente igual a Cerato, pero tiene su cierto aire para las personas que les guste moverse más en este ámbito. Recuerde que las interfaces es una imagen, como se muestra el programa, como se distribuyen los diferentes elementos del software, entonces hay personas que les gusta así, hay personas que les gusta de otra forma, por eso Virtual DJ trae varias interfaces o varios skins para que el usuario pues se sienta más cómodo. Este también trae pues la opción de día, como ustedes pueden ver, ya a las personas que les guste este estilo de interfaz pues lo pueden descargar. Esta interfaz o ambas interfaces las encontramos para PC de 64, para Mac y también para PC de 32 bits. Listo, es totalmente gratis, simplemente tienen que abrir su Virtual DJ, vamos a abrirlo. Como ustedes pueden ver aquí está la interfaz estándar, a mí por lo general me gusta esta interfaz porque me muestra todas las herramientas y cada vez que sale una actualización actualizan también la interfaz para que esas nuevas herramientas se adapten a el uso con la interfaz. Entonces, por eso desde ya hace un tiempo para acá he usado solamente la interfaz default que trae Virtual DJ. Vamos entonces a descargar, nos venimos acá, abrimos opciones, nos vamos a aplicaciones, en aplicaciones vamos, o sea, nos abre Skin, si no aparece acá, a mí me aparece aquí como reciente, pero si no le aparece en los primeros ítems pues vamos a ordenarlo, igual le decimos que lo más nuevo nos va a aparecer acá esta. También nos va a aparecer esta, ya ustedes decidirán. Vamos a darle en instalar, vamos a probar en esta ocasión esta, que de una vez me la va a quedar. Ok. Y de pronto en algunos videos que vengan pues va a estar utilizando esa interfaz, entonces ya saben que se descargó y cuáles. Cerramos, bueno, no sé por qué cerré, vamos acá, nos vamos a carátulas, en carátulas pues ya no aparece aquí Haunting Pro. ¿Listo? Como ustedes pueden ver aquí aparece la Pro y la Touch. Vamos a analizar primero la Touch y ya vamos por la Pro. Ok, como ustedes pueden ver es verdaderamente grande, eso nos permite que podamos con nuestros dedos en nuestra pantalla manipularla. ¿Listos? Los Jog o los Deck o los platos pues fíjense que son de gran tamaño, lo mismo los botones, el Play EQ, todo es muy grande. La Biblioteca pues, para ver la Biblioteca simplemente damos clic acá o con el dedo y ya se nos convierte en la Biblioteca. Aquí podemos cargar, nuevamente volvemos acá y ya encontramos acá nuevamente el filtro, los beat, vocal, instrumental, ganancia. Esto porque tengo configurado el ecualizador para Stamps. ¿Listo? La sección de Loops, In, Out, bueno, Vinyl, Slim, Bloquear, el Drum, el Pitch, el Rango del Pitch, todo lo que se necesita básicamente para mezclar está acá en esta interface. Vamos aquí en la sección de arriba, nos aparece Touch, se nos amplía un poco. Bueno, acá entonces nos trae algunas opciones, aquí solamente nos va a mostrar el izquierdo y el derecho, si estamos utilizando 4DX, entonces configuramos para utilizar 4DX, el indicador, bueno, el tipo de ondas, cómo se va a organizar, el grid, si la queremos chica o por omisión, los colores, la forma. Entonces ya para que cada uno de ustedes pues examine, vaya modificando y vaya verificando qué es lo que pasa en cada uno de estos. Vamos, entonces desde acá no necesitamos nuevamente entrar acá y buscar y colocar la Pro, sino también desde esta sección, Diseño, Touch, pues nos aparece la Pro. Además de la Pro, pues nos aparecen otras opciones que ya vamos a analizar, vamos a iniciar con la Pro. Aquí encontramos la sección Pro, como ustedes pueden ver en esta interfaz, al primer impacto se ve que solamente están 3 efectos, aquí está el conmutador, damos clic y nos conmuta a un efecto a 3, pero si damos en el botón de menú, podemos... Acá qué pena en la flecha, y 6 efectos. Entonces ya desde aquí podemos contar en 1, 3 o 6 efectos, que está la nueva opción que nos trae Virtual DJ para tener 6 efectos por deck. Ya en videos anteriores hemos hablado sobre este tema. También la sección de Loops está un poco más completa. Los Paths, la información de la canción, el Deck, arriba donde se muestran las ondas. Y aquí casi siempre tenemos la opción de Audio, Video, Scratch y Maestro, pero ahora la tenemos arriba en la barra superior. Entonces si queremos un video, se nos cambia el video. Si queremos Scratch, si queremos Maestro. ¿Listo? Entonces vamos a darle aquí en Audio, vamos a analizar... Aquí tenemos 4 decks comprimidos. Si los creamos un poco más amplios, pues... Aquí están los 4 decks. Fíjense aquí en el Crossfader, que aparecen los 4 decks. Acá, 4 decks comprimidos. Aparecen los 4. Y 2 deck. Nos cambia solamente para 2 deck. ¿Listo? Vamos a dejarlo acá en 4 deck. Vamos a ver las otras, Performance, que significa que va a eliminar de pronto algunos elementos para hacer el skin un poco más liviano, porque saben que cada elemento que se pone en el skin son recursos que está consumiendo la máquina. Entonces, en el Performance, nos lo hace un poco más compacto y quita muchos elementos que vamos a utilizar o que vamos a manipular con nuestra controladora y no lo necesitamos en la interface. Aquí en esta opción nos aparece los pads, si los queremos activar o desactivar, los efectos, el mixer y el video. Y si queremos tener dos cosas, entonces vamos a ir anexándola como bloques, dependiendo de lo que deseemos mantener a la vista. Luego tenemos una para controladores, entonces para que no dediquemos tanto tiempo en la pantalla, sino más tiempo en el controlador, pues encontramos esta sección súper compacta. El grid acá, vamos a cargar unas canciones para ver qué tal se ve. Y son controles muy básicos, el nombre de la canción, el tiempo, la tonalidad, para adelantar, retroceder, editar la canción. Bueno, como ustedes ven es algo muy pero muy sencillo y es para que manejemos desde la controladora totalmente nuestro Virtual DJ. Aquí también podemos anexar el mixer, si lo queremos ver, la sección de efectos o los pads, al gusto personal. Vamos a seguir analizando, vamos a entrar en esta compacta, que pues ya nos muestra más elementos, pero por lo menos los deck los quita para hacer un poco más compacto, para eliminar ese espacio y para maximizar, pues el espacio de la biblioteca. También encontramos stack que nos coloca los controles horizontales. Son compactos y me hace recordar también a una opción que tiene Cerato de ver los deck de esta forma. ¿Listo? Entonces también encontramos la Touch, que fue la que ya vimos al principio y por la cual pues quise descargar este skin, pero veo que tiene aún más caña, aún más elementos que fortalecen a este skin. Aquí pues traerá sobre el browser, aumentar el zoom, bueno. Trae varias cositas de la configuración, o sea que encontramos en la configuración de Virtual DJ. Acá, cuántos dígitos necesitan los VPN, el K-Display Formato, el skin FPS. Entonces, ¿cuántos FPS necesitamos que corra este skin? Eso ya depende, pues como hemos visto, de envíos anteriores de nuestro procesador y tarjeta gráfica. Y pues también del mismo monitor que pueda tener una tasa de refresco alto. Si colocamos 120 FPS, pero nuestra pantalla es de 60 Hz, él solamente puede hacer 60 refrescos. Sí, ya tenemos pantallas de 120 o 140, entonces ya podemos utilizar más fotogramas. También, mire, la opción de activar es activar los stem. Bueno, muchas cositas que se encuentran aquí en configuración, pero que nos la colocan acá como de fácil acceso. Espero que les haya gustado este video. Espero que puedan descargar este skin. Es totalmente gratuito, que lo usen. Y por favor, en la caja de comentarios déjenme su valoración. Yo voy a estar utilizándolo, moviéndome con él. Y también en la caja de comentarios les estaré diciendo en los próximos días cómo me va. Pero por el momento tengo muy buenas expectativas. La interfaz, las letras son un poco más grandes. Entonces eso va a evitar que se desgasten más los ojos. Se ve un poco más llena, pero está muy bien, pero muy bien distribuido. Y tiene mucha información valiosa, la cual podemos utilizar. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye, bye.